Un alto nivel de profesionales, un equipo que ha conducido a la perfección esta reforma parcial de la Constitución y por supuesto, y volver a mi departamento con la satisfacción de decirle al Intendente del Departamento José Rivera Peñalosa que esta convención constituyente constitucionalizó la reforma, perdón, lo que tiene que ver, la constitucionalizó la coparticipación federal para que los municipios puedan tener previsibilidad en el manejo de las cosas públicas. Le pude ir a decirle a la gente de mi departamento que se aprobó y se transformó en un derecho la conectividad teniendo en cuenta que el 80% de las escuelas federales de mi departamento está faltando conectividad, hoy es un derecho. Voy a decirle a la gente de mi departamento que el agua es un derecho. Yo sé la satisfacción del deber cumplido y haber aprendido mucho e irme con mayor humildad y con la grandeza de saber que pertenezco a una provincia con principio netamente federal. Pero por sobre todas las cosas que conduce esta provincia el gobernador nos ha dado la posibilidad de que nosotros hoy pasemos a la historia de una reforma parcial de la constitución que yo creo que va a ser vanguardista no tan solo a nivel nacional sino también a nivel América Latina. Muchas gracias. Gracias a usted.